Gordo otra vez ya no hay dinero, neta que tienes que entender que tu eres el hombre de la casa y debes traer dinero, que van a comer tus hijos, piensa por favor. No hay pedo vieja, le damos 10 pesos de chetos al Kevin y se llena, además la Kimberly ni siquiera sabemos donde esta, ya no te preocupes, ya llegara algo gorda. Si quieren yo compro una pizza jeje, tengo 100 pesos y nos alcanza para una Lidulz y Sar. Y como es que tienes dinero Kevin, donde salgas con que se los estás quitando a los de tu escuela vas a ver, seremos pobres pero honrados. Bueno y que importa como chingados consiguió esa feria, Kevin no le hagas caso a tu mami, puedes conseguir unos 10 mil pesos para una moto. Bueno si los conseguí en mi escuela pero no de la forma en la que piensan, estaba haciendo unos dibujos y resulta que le gustaron a una morra de mi salón y se los vendí en 50 cada uno. ¿50 pesos un dibujo tuyo? No mames Fiona, te das cuenta de lo que tenemos a la vista, tenemos a la mismísima reencarnación de Pablo Picasso, siempre creímos que ibas a ser un bueno para nada pero no, si tienes talento, Fiona tenemos que explotar a este cabrón para ser multi mega millonarios. Tienes razón, desde pequeño supe que el Kevin tenía un gran talento culto, pero jamás creí que fuera la pintura, gordo, tenemos que correr la voz y que todo el mundo vea que aquí en Tepito hay un gran artista. Pues que estamos esperando, tenemos que hacer un evento de presentación para que vean las pinturas de mi chavito, Kevin, necesito que hagas algo por papi, rífate unas 5 o 6 pinturas y las exhibes aquí afuera chingue su madre, iremos a traer gente para que vengan a ver tus obras, Fiona haz lo mismo, no perdamos el tiempo, ya que el tiempo ahorita es oro jajaja. No olvides publicarlo en Facebook. Es la hora de ayudar a mis viejecitos, daré mi máximo esfuerzo para hacer unas pinturas bien perronas, a chambear. Unos momentos después. Señor le aseguro que las pinturas de mi chamaco son de alta gama, el vende sus obras en su salón en 50 pesos, dígame, ¿qué niño pagaría 50 pesos por un dibujo? Tiene razón, es imposible que un niño de escuela pública pague tanto por un dibujo, o sea no tiene lógica, a menos que de verdad el dibujo esté muy bien elaborado, me ha convencido, vamos a ver las obras de su hijo, de ser excepcionales créame que se las puedo comprar hasta por 70 mil pesos. Vamos, 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 ya ya ya. Por fin he terminado mis pinturas, estoy seguro que se venderán por más de 6 mil pesos, son unas joyas, mi papá estará orgulloso de tener a un artista en su casa. Pásale señor, mi hijo, él es uno de los actuales pintores más reconocidos en el país, y vino a ver tus obras y si son su agrado te las va a comprar. ¿Qué tal morro? Me dijo tu padre que eres un artista, así que vine a comprobarlo con mis propios ojos, así vas a demostrar que a pesar de las carencias la verdadera riqueza es la del corazón y la mente, espero deleitar mis ojos. Jiji, no se va a arrepentir, yo sé que soy un gran artista así que prepare su vista porque aquí tiene mis pinturas. ¿Sabes? Cuando tu papá me dijo que eras artista, no le creía, pero ahora que veo tus obras, déjame decirte que son las peores porquerías que alguien ha visto, ¿cómo crees que esto va a ser arte? Y todavía tienes el descaro de poner tu firma, como si alguien de verdad fuera a comprar estas asquerosidades, parece que las copiaste del Pinterest. Señor, quizás tiene razón y las pinturas de mi chamaco parecen hechas con las patas, hasta un mono podría hacerlas mejor, pero creo que se merece una oportunidad que no. Digo, está mejorando sus dibujos para que él algún día pueda ser como usted, comprele una pintura para que no le baje los ánimos y así él pueda ir mejorando y tener ese ánimo, no le quite su sueño a mi chamaco por favor. Supongo tiene razón, hay que alentar a los futuros artistas, pero es que su chamaco de plano no tiene talento pero a ver, ¿a cómo me va a dejar una pintura? Pues ya deme aunque sea 10 mil pesos por la pintura de Lomero Simpson. Váyase a la... No olvide utilizar el código Chuck Buchon en la tienda del Fortnite.